Sandra Luz Valdovinos, la fiscal de Guerrero, había desafiado al gobierno de Belín Salgado y se aferró a su cargo con todo y que quedó exhibida su mediocridad y la falta de sensibilidad en el caso del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez. Sin embargo, ayer el Congreso del Estado oficializó ya su destitución y emitió una convocatoria para tener a una nueva persona en la fiscalía. Era muy evidente que su posición de verdad era ya insostenible y su paso por la institución así va a ser recordado como uno de los más oscuros de los últimos años.